¡Viene el Gabriela! Todo el mundo agarra sus parejas porque esto dice así ¡Escucha! Sí, ya tienes Décimo festival de la alegría y el folklore Baila con nosotros y participa en la programación cultural Y nuevamente con Rumba Volcúrica Bueno muchachos, vamos a aprender esta fiesta Miren los instrumentos y armemos la parranda No me supone señor, no, que yo me voy a cantar Usted no me va a matar a yo cantar No señor, no señor Roberto Neysen Yo quiero oír un mazo ¡Viva el Beto Cuervo! ¡Que vienes, que vienes! ¡Gracias! 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 Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron dos pierrilleros Un tiro fijo cruzó senderos llegando al pato y al guayabero ¡Gracias! 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 Hay guayo que resista este joroco caliente Y por eso está con celos mi compadre en la no atiende Felices vienen y van sin pensar en el dinero Llevando a ti flequita para bailar el San Juan Para bailar el San Juan Para bailar el San Juanero Llevando a ti flequita para bailar el San Juan Primero, muchas gracias a Dios Porque permitió que el desfile transcurriera Con organización y con tranquilidad Gracias Jaime, un aplauso para todos ustedes Gracias por su comportamiento Oigan, nosotros salimos hoy al desfile Pero la verdad es que salimos gracias a unas hermosas candidatas ¡Las mejores fiestas! ¡Arriba! ¡Escucha!